os voy a enseñar un vídeo de de una nancy que yo la voy a teñir el pelo es rubia ahora mismo tiene el pelo así no tiene larguito es una nancy de comunión ahí la veis mejor tiene el pelo rubio y yo se lo voy a poner de este color es un tinte de esto de mercadona es un castaño claro y bueno aquí vienen las instrucciones y tal aunque no es la primera muñeca que teño el pelo y bueno pues yo le ha puesto una bolsa de basura la muñeca la voy a tapar bien está la paletina que también es del mercadona es una paletina normal y corriente para teñir y el bol un bol para echar el tinte y luego tengo estos guantes que son los que voy a utilizar entonces pues os voy a enseñar más o menos el proceso yo como veis la tengo con una bolsa de basura y la voy a cubrir pues todo pues la voy a tapar la cara pues para que no se manche de tinte entonces corto un momentito y ahora vuelvo bueno pues aquí la tengo ya tapada como veis la he puesto así la cinta para que no se manche y la tengo así tapadita pues para que no se manche de tinta aunque luego a lo mejor se puede quitar pero yo prefiero que se manche lo menos posible entonces pues bueno voy a ver donde apoyo la cámara para que podáis ver como lo estoy haciendo es que me es complicado poneroslo para que lo veáis pero bueno corto y enseguida vuelvo bueno aquí tengo unos guantes que venían que son estos entonces los otros no los retiro no los voy a utilizar o utilizar estos venían en la caja del tinte yo no me he dado cuenta son los guantes así transparentes que son pues para para esto para teñir entonces pues bueno aquí lo veis que lo voy a preparar y ahora ahora seguir así con vosotros bueno aquí estoy preparando el tinte como veis es un color así muy clarito yo espero que luego sea más oscuro porque lo que vamos a hacer es oscurecer el pelo no aclarárselo porque aclarárselo pues va a ser que no porque ya no tiene rubio y lo que quiero es que sea castillo entonces bueno pues aquí me veis con el tinte lo voy a preparar y ahora mismo vuelvo bueno pues aquí está el tinte preparado yo lo estoy viendo muy claro no sé cómo lo veis vosotros pero yo lo veo muy clarito no sé cómo la va a quedar voy a empezar ya teñirla y ahora os voy diciendo bueno pues aquí la veis ya con el pelo teñido vamos a dejarla que la suba el tinte y ahora cuando la lave y tal os voy mostrando el resultado esperadme chico bueno pues este es el resultado de la muñeca creo que se aprecia bien el color el cambio del color es un castaño como dije un castaño claro yo creo que le ha quedado bastante bien es que yo la tengo así vestida este vestido se le hice yo ahora lo muestro mejor pero bueno quería que vierais el cambio de del pelo y como lo tenía como lo tiene ahora claro es que tengo luz dada y parece más claro de lo que es en realidad pero la verdad que es un color muy bonito y me gusta bastante como la que he dado yo creo que ha sido un resultado muy bonito aparte que la muñeca ya tenía un pelo precioso ahora está preciosa y bueno pues este vestido se lo he hecho yo con un retalito que tenía lleva así los ribetes plateados como el sombrerito sombrerito no se lo he comprado y le puse así estos adornos aquí lo veis bien aquí así y bueno es un vestido de alta costura y yo la tengo así con la pamelita esta y luego con un bolsito un bolsito que la hice yo también así a juego le veis mira ahí está el bolsito lleva ahí como una perlita un adornito y bueno pues está hecho todo a mano los zapatos no los zapatos son originales de Nancy pero el vestido está todo hecho a mano y el sombrerito pues era un unos alfileres de estos que venden unos adornitos que venden que es para que te lo pongas tú pero yo lo vi del tamaño de la cabeza de la Nancy y bueno y se lo compré y la verdad que la queda a la medida yo se lo he sujetado aquí arriba con unos alfileres para que no se la caiga y los labios se los he pintado yo porque era una Nancy antigua como os dije que era de comunión y yo la he pintado los labios con pintura acrílica se los pinté porque los tenía muy descoloridos y creo que el resultado pues está muy bien y bueno pues ya me diréis si os gusta el pelo o no y bueno pues hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado si os ha gustado pues ya sabéis le dais al al dedito para arriba vale venga chao y y y